No te puedo olvidar mi amor, desde que te conocí Me miraste, me llenaste, te quedaste en mi No me puedo olvidar de ti Aunque lo intente a cada instante, mas te clamas en mi alma y en mi mente Cada día se me hace interminable no tenerte Mi agonía es pensar que nunca mas vuelvo a verte Y es que tu eres la otra parte de mi Sabes bien que estoy completamente enamorado Eres la otra parte de mi Es por eso que te necesito aquí a mi lado Cada día se me hace interminable no tenerte ni agonía Es pensar que nunca mas vuelvo a verte Y es que tu Eres la otra parte de mi Sabes bien que estoy completamente enamorado Eres la otra parte de mi Es por eso que te necesito aquí a mi lado Amor Amor Amor